Muy buenos días. La Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad del municipio de Jesús María les da la más cordial de las bienvenidas a una de las áreas naturales más bonitas de nuestro municipio, que es la presa Abelardo L. Rodríguez. Justamente cerca de este lugar, en la comunidad de La Tomatina, tenemos un área prioritaria para la conservación que en un momento vamos a conocer, que se llama La Estancia. Les invito a conocerla. En el año 2020, el gobierno del estado publica las áreas naturales prioritarias para la conservación en toda la entidad. Y una de ellas es la estancia aquí en la comunidad de La Tomatina, en nuestro municipio de Jesús María. ¿Por qué es tan importante este ecosistema? Porque tiene dos elementos bien importantes. Podemos observar el matorral desértico, que está compuesto principalmente por elementos espinosos, nopales, tepame y otro tipo de plantas. Y al fondo podemos ver el bosque de galería, que son los árboles que se encuentran a lo largo de un arroyo. Ahí podemos ver sabinos y podemos ver también otras plantas que crecen en ese lugar. Acompáñenme a verlo, por favor. Nos encontramos en el hermoso bosque de galería de aquí, de la localidad La Estancia, en La Tomatina. Los bosques de galería se caracterizan por tener árboles que están muy asociados con cuerpos de agua, en este caso el arroyo que por aquí circula. Y el principal elemento que nosotros podemos ver es el árbol nacional de México, que es el sabino. Adicionalmente, también podemos encontrar sauces y otro tipo de vegetación asociada a zonas que tienen ríos, que tienen agua. Es una zona de mucha riqueza biológica. Aquí hay pájaros carpinteros, aquí hay colorines, aquí hay gran cantidad de aves canoras, así como muchos otros animales que pueden visitar este lugar y que usan el río como abrevadeo. Hablemos ahora de los bienes y servicios ambientales de las áreas naturales. Los bienes y servicios ambientales son todas aquellas cosas que nos da la naturaleza para nuestro bienestar, para nuestra economía, para nuestra salud, para nuestra felicidad. Evidentemente, un área natural como la estancia nos proporciona oxígeno, nos proporciona fijación de carbono, nos proporciona la disminución de la contaminación y evidentemente también atraen todos estos árboles grandes cantidades de lluvia que se va acumulando no solamente en el riachuelo, sino también en nuestros mantos acuíferos. También la fauna, la flora, son bienes y servicios ambientales que nos sirven a nosotros los seres humanos para poder vivir plenos y felices. Y por eso es importante la conservación de estos sitios. En el momento de tomar este video, es invierno, es el mes de enero. Sin embargo, podemos ver que aquí en la estancia podemos encontrar un bosque que tiene árboles que están tirando sus hojas, como en invierno, como en otoño, pero también árboles que están muy verdes, como en el caso de la jarilla, y abajo podemos encontrar a los sauces. Este lugar, por lo tanto, conserva estas condiciones debido a que es un microclima. Es una zona baja y por lo tanto mantiene condiciones de temperatura y de humedad constantes. Cada vez que visites un área natural, no debes de dejar basura. Cada vez que visites un área natural, debes de apreciar su belleza. Cada vez que visites un área natural, tu visita no debe dejar huella. Eso es la esencia del aprovechamiento sustentable de lugares tan hermosos como este. Jesús María es su lugar verde. La mitad de su territorio son áreas naturales. Vamos entre todos a protegerlas y a echarle muchas ganas para conservar esta naturaleza para nosotros y los que vienen después. Muchísimas gracias.